Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este podcast, Balanceando la Vida. Yo soy Adriana Puente y soy nutrióloga. Tengo un canal de YouTube en donde ustedes me han pedido que haga por fin mi podcast. Y después de mucho pensarlo, aquí estoy, muy emocionada de empezar con este viaje con ustedes. Y bueno, pues en este podcast estaremos hablando de una vida saludable, de cómo podemos llevar una vida más equilibrada. Entonces, este podcast va a estar dedicado a todos aquellos que buscamos tener salud física, mental y emocional, o sea, una salud integral, sin caer en las obsesiones ni en los excesos. Que ya saben que ese es como el objetivo, la filosofía de Balanceando la Vida, que es todo este viaje de consejos de nutrición y consejos de salud que inicié desde hace algunos años. Entonces, bueno, pues el objetivo de este podcast, lo vamos a ver ahorita, es proporcionar información, consejos y herramientas para que te ayuden a llevar una vida más saludable en todos los aspectos de tu vida. Vamos a contar con invitados, pero quizá también va a haber algunos episodios como este, que es el primero, en donde voy a estar yo sola, simplemente como platicando con ustedes. Y pues ustedes son los dueños, los reyes de este podcast, me tienen que decir de qué otros temas quieren que hablemos, ¿no? Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar de la importancia de un enfoque equilibrado en nuestra vida. Muchas veces pensamos que nuestra salud física es lo único y lo más importante y se nos olvida que somos seres complejos. Somos seres no nada más físicos, sino también espirituales, mentales. Por lo tanto, la salud física, mental y emocional están interrelacionadas y van a ser súper básicas para que tengamos un bienestar. Y yo creo que a todos nos ha pasado que de repente igual y podemos tener todo bien en nuestro cuerpo, ¿no? Aparentemente, físicamente, pero si tenemos un problema emocional, como que nos empieza a oler la cabeza, nos empieza a oler el estómago, nos empezamos a sentir mal y ahí nos damos cuenta como las emociones están sumamente relacionadas con nuestro bienestar físico, ¿no? O de igual modo, si igual y no tenemos ningún problema tal cual, pero empezamos a pensar cosas, empezamos a tener pensamientos tóxicos, negativos, pues igual, ¿no? De repente nos empieza un dolor o ya hasta empiezan a aparecer síntomas tal cual en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, digo, esto no es ninguna teoría conspirativa ni nada que no esté comprobado. Yo creo que todos lo podemos comprobar. Como por ahí dicen, no me creas, compruébalo tú. Y cuando tú te encuentres en ese bienestar físico, mental y emocional, es cuando vas a sentir esa paz que es la que todos buscamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar hablando de la salud física, ¿no? La salud física tenemos que entender que no se trata de cómo nos vemos, sino también de cómo nos sentimos. La actividad física regular, una alimentación balanceada y el descanso adecuado van a ser pilares básicos aquí. Entonces, en este podcast lo que vamos a ir viendo es cómo podemos integrar estos hábitos saludables en tu vida diaria, ¿no? Ahora, algo súper importante, pues la salud mental, que es, como te lo dije, súper crucial para toda la salud general, integral que necesitamos. Entonces, para la salud mental, pues obviamente está un poco difícil porque cada vez estamos más inmersos en el mundo de las redes sociales, donde constantemente vemos información que nos mortifica, vemos noticias que nos ponen como en estado de alerta, etc. Por lo tanto, para la salud mental va a ser muy importante gestionar el estrés, mantener una actitud positiva. Y no está de positivismo tóxico, ¿no? De que todo es color de rosa, sino una actitud como más neutral, ¿no? Como no ver las cosas de tan cerca, siempre tomar distancia y siempre estar bastante neutrales ante las situaciones. Esto nos va a ayudar mucho y para eso, algo que yo he descubierto que me sirve mucho, que ya lo he mencionado muchas veces en mis redes sociales y te lo menciono aquí, pues la meditación nos va a ayudar muchísimo. Vamos a explorar más en este podcast la meditación y cómo podemos empezar en este mundo. Pero básicamente yo quiero que ahorita te lleves la idea de que meditar es algo gratis, que todos podemos hacer en cualquier momento del día. Y que la verdad yo creo que si me dieran elegir así como dos actividades que te cambian la vida, sería la meditación y el ejercicio. O sea, para mí son básicos en mi vida y en el tema de salud mental. Todas las personas que hemos tenido temas de salud mental, como ansiedad o depresión o cualquier otro problema, pues yo creo que es inclusive más importante y pues que lo estemos integrando en nuestras vidas. Y bueno, por último, la salud emocional, que son las emociones, ¿no? Que juegan, como les dije, un papel muy importante en nuestra vida diaria. De pronto podemos tener mucha salud física, vernos muy bien, estar comiendo muy bien. Pero si por ahí tenemos problemas emocionales, nos sentimos mal, culpables, nos sentimos que no somos suficientes, pues empecemos a tener problemas emocionales, ¿no? O si pasa una desgracia en nuestra vida, la partida de alguien o perdemos el trabajo, pues ahí tenemos entonces que desarrollar esta resiliencia. Tenemos que trabajar en esta salud emocional para que posteriormente esta salud emocional pues no se convierta en un problema, en una enfermedad, en algo también ya físico. Y para esto también va a ser súper importante tener relaciones saludables. A veces pensamos que tener muchas relaciones y muchos amigos es algo bueno, es sinónimo de bienestar y no necesariamente. Para mí lo más importante es tener gente en tu vida que sume. No importa la cantidad, sino la calidad. Entonces esto también va a ser súper importante y lo vamos a explorar más en el podcast. porque de pronto nos sentimos a veces culpables, ¿no? Si tenemos que sacar a gente de nuestra vida, pero a veces es también necesario y es un tema de salud emocional y es un tema de autocuidado y autoamor, los cuales son básicos para nuestro bienestar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí te voy a dar unos tips súper rápidos ya para ir cerrando este primer episodio de cómo puedes tú empezar a cuidar estos aspectos de tu vida, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la salud física, algo muy importante es el tema de, como ya lo dije, el ejercicio. Pero aquí quiero que veas el ejercicio, no como, ah, tengo que hacer una hora diaria, o sea, si lo haces súper bien, pero que veas algo un poquito más allá, que es el tema de snacks de movimiento. Esto se refiere a que a veces estamos sentados horas y horas en el trabajo y vamos al gimnasio en la noche o en la mañana y decimos, ah, pues yo no soy sedentario, ¿por qué? Porque pues ya fui al gimnasio, una hora de ejercicio, está súper bien. Ok, sí, pero ¿qué haces las demás horas del día? Si todas las demás horas del día estás sedentario y sentado, por mucho que hagas una hora de actividad física, no va a ser suficiente. Entonces, yo te recomiendo que cambies el enfoque y este tema de snacks de movimiento se refiere a que si tú estás sentado en tu escritorio pongas tu alarma cada 30 minutos, 40 minutos y te pares y des unas vueltecitas, quizás hagas unas sentadillas, no sé, te muevas un poquito, ¿no? Y así sucesivamente lo vas a ir haciendo durante el día y vas a ver que todo esto te va a ayudar mucho para reducir la fatiga, mejorar tu concentración, ¿no? Y ya si después de esto, obviamente, vas a hacer tu ejercicio en el gimnasio o lo que sea, pues, ¿qué mejor, no? Pero cambiemos esta idea de que con una hora de movernos ya basta. Lo que importa, acuérdate, es lo que haces la mayor parte del tiempo. Entonces, no te la pases sentado todo el día. Ahora, otra cosa importante aquí, por ejemplo, en el tema de la salud mental. Ya dimos un consejo para la salud física. Vámonos ahora con el tema de la salud mental. Yo te recomiendo, así de todo corazón, que al menos un día a la semana no cheques tus redes sociales. O sea, esto es básico para cuidar nuestra salud mental. A veces me doy cuenta que cuando más tiempo libre tengo yo, más estoy en mis redes sociales, ¿no? Yo de por sí estoy mucho en mis redes sociales por temas de trabajo, pero a veces, no sé, un domingo me levanto, checo el celular, no tengo nada que hacer y más celular, 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 y ya a final del día me siento fatigada, ¿no? Porque como les digo, las redes sociales, pues, sí son como, depende que sigas y que veas, pero a veces te llegan muchos estímulos, te hacen comprar cosas que no necesitas, o te hacen ver o sentir que tu vida no está tan bien como la de los demás. O sea, digo, aunque todos tengamos una autoestima muy buena y hayamos ido a terapia y hayamos trabajado mucho, las redes sociales pueden ser bastante peligrosas. Entonces, para mí una forma de desintoxicarme y de como tener tantita paz o un poco más de paz es un día a la semana no checarlas. A veces es muy difícil, ¿no?, por tema de trabajo, pero yo te recomiendo que aunque sea los domingos no las cheques, no las cheques o por lo menos no estés checando el celular a cada rato, ¿no? Afortunadamente hoy en día con el tema del celular podemos poner esto de, no sé, de que se bloquea y entonces ya el celular mismo te recuerda, oye, ya llevas una hora aquí, como que tómate un break. Entonces, ¿podemos hacer algo así? No me creas, inténtalo, hazlo y vas a ver la diferencia. Algo que a mí me asusta mucho es que a veces veo, los domingos me llega a mi celular una notificación de, esta semana estuviste cuatro horas al día en tu celular. Y yo así de cuatro horas, digo, y cuatro horas es poco, la verdad es que a veces me han llegado de seis. Y me pongo a pensar qué hubiera podido hacer con esas seis horas al día que me la paso en el celular. Digo, como te comento yo, pues es por el tema del trabajo, ¿no? Muchas veces es contestar correos o en redes sociales contestar comentarios, subir contenido, pero sí es alarmante y creo que todos, independientemente de nuestro trabajo, estamos pasando mucho tiempo en redes. Entonces, para cuidar salud mental, algo súper básico, acuérdate, desconectar, desconectar para conectar. Y por último, vamos a pasar en algo tema de emocional. Un ejercicio bastante básico es en la mañana cuando te levantes, antes de checar tu celular, de hecho te recomiendo que no cheques el celular dentro de la primera hora que te levantas, pero antes de cualquier cosa que abres los ojos, piensa en tres cosas que quieras agradecer. Y yo sé que este ejercicio es muy trillado, lo he escuchado ya en muchas partes y dicen, Adriana, no sirve, pero de verdad que sí sirve, ¿no? Si realmente te pones a pensar todas las bendiciones que tienes, el agradecer lo que tengas, que muchas veces damos por sentado, nos puede de verdad ayudar a sentirnos mejor y a que nuestras emociones sean otras. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un trabajo que odio y este, no sé, y tengo un problema de salud, piensa que todo podría estar peor. Digo, esto suena muy drástico, pero es la verdad. Yo sé que nadie quiere escuchar, ay, pues agradece que tienes trabajo. Pues no, o sea, obviamente, pues nadie quiere escuchar una cosa así, pero es que si nos ponemos a pensar realmente cuántas personas no quisieran, aunque sea tener una fuente de ingresos, digamos, estable, que muchas veces el trabajo nos la da. Yo no te digo, confórmate y quédate ahí, pero simplemente te diría, ok, busca cómo puedes cambiar tu situación actual si es que no te gusta, pero no desde el lugar de renegar, sino desde un lugar de, ok, para sentirme mejor, pero siempre, siempre agradeciendo, porque yo creo que no hay experiencias o cosas malas que te pasan. Todos son aprendizajes, pero a veces nos es muy difícil verlo así. Entonces, trata de agradecer, que se vuelva como un hábito, y a mí muchas veces me pasa que agradezco como de dientes para afuera, nada más agradezco porque pues tengo que agradecer, pero cambia mucho el sentimiento si realmente lo haces desde otro lugar, desde tu corazón, desde imaginar a tu vida cómo sería si no tuvieras esas cosas que tienes y que das por hecho, ¿no? Por ejemplo, yo en diciembre tuve un problema con un pie, me quitaron un lunar por seguridad porque estaba medio feo y no sabían si era melanoma o no, entonces me lo quitaron. Y pues era un lunar en el pie, en el dedo gordo, y fue una experiencia bien fuerte porque me di cuenta de lo que el dedo gordo hace por mí y de lo que es la movilidad. Yo no podía apoyar el dedito gordo, por lo tanto no podía caminar, porque los puntos se podían abrir y entonces se podía infectar y era un lío, ¿no? Y entonces me di cuenta lo básico que es el podernos mover por nosotros mismos y muchas veces, por muy tonto que suene, no lo valoramos, ¿no? O sea, decimos, pues sí, camino, todos caminan. No, no todos caminan. No todos caminan, no todos se mueven, no todos son independientes. Entonces tú sí lo puedes hacer, agradecelo y ojalá no te tenga que pasar una experiencia así como esta que yo tuve, que digo, francamente no fue nada grave, pero sí te hace pensar. Entonces, cosas así de sencillas son las cosas que damos por hecho, pero entendamos que son una bendición, que son un regalo y que son algo que tenemos que agradecer, agradecer a la vida, porque no todas las personas están en la situación en la que nosotros estamos. Entonces, bueno, pues este es el primer episodio. Vamos a hacerlo así como un poco de experimento, no lo quiero hacer tan largo tampoco, van más o menos 14 minutos. Entonces lo vamos a dejar aquí y más adelante acuérdate que en este podcast vamos a tener invitados, vamos a hablar de muchas cosas, pero por lo pronto, pues me encanta que estemos platicando y que me puedas conocer un poquito más. Acuérdate que me puedes buscar y mandar mensaje en todas mis redes, todas mis redes están como balanceando la vida. Estoy en YouTube, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, inclusive en Pinterest. entonces mándame un mensajito y mándame temas de los que quieres que hablemos en este podcast de Balanceando la Vida. Tengo también mi página oficial www.balanceandolavida.com y ahí también tenemos una forma de contacto, me puedes mandar un correo o dejar ahí en el formulario lo que tú me quieras decir. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, espero que te guste este primer episodio y nos vemos pronto. Yo te mando un abrazo y que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!